¡Hola y bienvenidos fans del VIAGAMES! Soy Leviator y estamos aquí en uno de los últimos episodios de Final Fantasy IV. Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio donde entramos por fin en la luna, acabamos las cosas que nos quedan pendientes y ahora toca full luna, pasarse esta horrible mazmorra, monstruosa mazmorra, apoteósica mazmorra y una trampa probablemente. ¡Ah no! Flecha Artemisa. Vaya, una cosa que nos han dado como casi todos, ¿vale? Casi todos son las mejores flechas en teoría. Casi todos los enemigos que nos matan nos han dado estas. No valen nada las mejores flechas, entre comillas. Pero vale. Continuamos. ¡Uh! Vale, bien. Comparte. A ver. Tú llora. Tú no hagas nada. Tú a tu patada. Tú no hagas nada. Tu bendición. Tú cura. A él. Y tú, ataca. Mola porque para hacer el auto-combat... O sea, para hacer el ataque de Rivia tengo que darle al auto-combat. O sea, es... Raro. Tantale ahí. Es que no merece la pena... Ponerse a... Tengo una horrible sensación de que la Excalibur es súper débil, ¿eh? Pero, súper débil. Súper débil. Me da mucha rabia eso. Me la siento súper débil, ¿eh? En plan de completamente inútil. A ver, que se nos muere. Se nos muere. Ahí. Menosprecio a los enemigos, ¿eh? ¡Eso es un gran respeto! ¡No puedo botar por la tuya! ¡Vamos a tomar la cara! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pero de nuevo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ahora, tío! ¡Pero tiene un montón de vida! ¡Bien! ¡Ha subido tu nivel! ¡Vale! Pues no me acuerdo de cuánto hay de núcleo. Pero si tuviera que apostar, apostaría que no queda mucho, ¿eh? Vale, por aquí se baja. Y por aquí está la sala esta, que no sé lo que es. Pero bueno, vamos a verla. ¡Leche! Nada, mátalo. Así que... ¡No! Bueno... Si concentras el cura... Cura 1000. O sea, cura, cura 1000. El simple cura, ¿eh? Concentrado. Ah, está paralizado. Ya está afuera. No. 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 No te encuentras elixir, no te has entendido. A ver... ¡Ojo! ¡Y en el próximo año! ¡Qué tal! ¡Curamos! ¡Tiren! ¡Ojo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo he puesto! ¡Neeh! ¡Hijo! ¡Lo he puesto! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡Es que no puedoائas! Me parece tan poco la pena hacer magia negra, porque se consuma un montón, ¿verdad? Y prefiero estar full para cuando lleguen los bosses. ¡Au! Me metió con menos. A ver... Sakura... ¡Ya está! Me encanta. Si pone la parálisis se acabó, ¿eh? Si Rydia pone la parálisis... ¡Yi-yi! Venga, hombre Queda poco Para que podamos Matar a dos de estos Sin ningún problema Pero al momento es que son muy tochos O sea, te tiran la descarga dos veces Y se acabó A ver qué hay aquí Oh, vale, es por aquí Creo, eh O sea, este es el camino principal Vamos a ver el resto Vale, vale, vale O sea, este es el principal Ya está O sea, vienes por aquí Y vas por ahí Vale Bueno, vamos a Desmutear a Cecil Ya está Vale Uh, fuera, fuera Es que no vamos a meter A luchar contra estos, tío Porque Quitan un montón, ¿sabes? Al fin y al cabo Matarlos los voy a matar Pero quitan un montón Y ese montón Me lo voy a llevar Al menos un hechizo Siempre me lo llevo, eh Vale Curamos Mi intención es matar Algún que otro boss En este Al menos llegar hasta el punto de guardado Que hay un punto de guardado Llegar hasta ahí Una vez ahí ya Se acabó Pero Al menos llegar Ay, ¿sabes de qué me acabo de acordar? De las gotas mágicas, tío Que tenía un montón Y no las gasté Gota mágica Tres Aumenta los puntos de magia máximo Tú ya está Pati, pati, pati Y la manzana de orada Que aumenta los puntos de vida Pati, pati Y la manzana de plata Igual Pati, pati, eh Pulse así Es que no lo había gastado Y es una tontería no gastarlo La verdad Retaguardia En serio Esta bruja Tiene sentido Sí Que la bruja Nos haga retaguardia ¡Hero bien! ¡Esto es el momento en el que desbloquear a mi equipo! ¡No! ¡Porque y no va a bajar la posicultura! ¡Suscríbete! ¡¿Por qué si puedo darme este balde de la gente!? ¡Propeaa! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Hero ya! ¡Todo tu ruido! ¡Como! ¡Y por el momento en que fuera de la guerra se va a quedar! ¡Muere! 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 ¡Que mueras! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Que fácil es! A ver... ¡Ojo con el... ...cofre! ¡Poción X! ¡De verdad! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Gracias! ¡No! ¡Baja! ¡Puede! ¡Ja! ¡Vamos a escudarlos! ¡Vamos a escudarlos! ¡Vale! ¡No he esperado algo así! ¡Puede hacernos el vórtice! ¡Puede hacernos el vórtice! ¡Puede ocurrir! ¡Puede ocurrir! ¡Puede ocurrir! ¡No ha ocurrido! ¡Has fallado en sí! ¡Pero como fallas la patada, tío! ¡Es estúpido fallar una patada! ¡Oba! ¡Ocho mil! ¡Eres un curador de Cecil! ¡Nyam! 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 ¡Buff! ¡Skinball! ¡Infocar a bajar mucho otra vez! ¡Nyam! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No podemos huir porque ha sido un ataque sorpresa, o sea, porque ha sido una emboscada. ¡Equí es una tormenta de hielo, y no nos cuida uno de los h22 ciclistas! ¡No! ¡Vamos a tomar una tormenta de hielo otra vez! ¡Espera que ha sido el ataque de la tormenta de hielo! ¡No se puede conseguir perder! No mueren, eh No No sé si fuera Mierda Veamos si se completa el bajamut Si se completa el bajamut, a lo mejor lo hacemos Venga, matalos Uh, toma ya Uh, toma ya Madre mía Si, si, ya podéis subir de nivel, porque tela Tela Lástaro Magia Sesil cura Y ahora vamos a usar dos... Bueno, no, nada, ya está Fuera Muy bien, eh, pues lo hemos conseguido Toma ya, todo mejor Pues a Kayn, el de dragón Kayn siempre es secundario, tío Kayn, con la mierda A ver, a vos, aquí, no, vos no Vos no, pero... Queda poco ya, eh Queda poco Oh, mierda Queda poco para los bosses No, ya está En este juego, tío Los ataques fallan más que una escopeta de feria Casi todos, o sea, fallan un montón En el otro no fallaban tanto Creo recordar Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tío, gracias por... Vaya, podéis Podéis Reforzar un poco más mi teoría De que Cecily reiría No, no sé ¿Están ciegos o algo? Hay un enemigo que me haya hecho un ataque Y dice, no, ahora estás ciego Ojo, no se puede liar, ¿eh? Hemos visto lo que puede llegar a haber en un cofre Anillo protector Uh, vale, ven Esto es para rosa, ¿verdad? Sí Irridia Braza de diamante Vale Oh, sí, vale Es preven... No, no, no Mierda Le he cagado Me he atacado con todos No, no, no No, no No, no ¡Tengo que ir a la VVP! ¿Puedo confiar a la VVP? Fíjate. Esto es verdad, es un error. ¡Todo va mal! ¡Todo va bien! ¡Todo va estupendo! Todas son sus�받as. Un mensaje bueno. Y lo miras que tiene que ver con una cara de muerte. ¡Tengo que пару días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Es que no lo entiendo. ¿Por qué fallan? No lo sé. Ahora no ha fallado. Creo que es porque vuela. Porque está volando. Ya está. Y es más difícil alcanzarle. Esa es toda la lógica que emplean. Wow, está volando. Es difícil de llegar. Está parado, por el amor de Dios. Por simple ley física tendría que haberse caído al suelo. ¡No! No, si fallarán. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! ¡No, si fallarán! 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 ¡Madre mía! ¡Qué estúpido, tío! O sea... ¿Muero solo porque no...? A ver. Esto huele a... A trampa. A cofre trampa. Armadura de cristal. Enboscada. Vaya, otro vejimo. Te llama... Deja! No. Deja! 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 Es que ya te lanzaría cosas de estas. Te vamos a lanzar cosas de estas, obviamente. No lo haría. Uy, me llaman. Es mi madre, un momento. No, 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 no. Tengo que ir por la comida. Acabamos ya. No acaba el episodio, pero... Estaba luchando sin pensar. No acaba el episodio, pero... Cortamos. No quería hacer eso, lo de freno. No quería, pero... No estaba pensando en lo que hacía. No, no, no... Lo voy a llevar. ¡Ok, pero no! Es que tuuhis de the genommen. ¡Gracias! ¡Cesiles! ¡Con la música! ¡Suscríbete al delito! ¿Producto? No puede. ¡Esto, es lo que viene a mi ser! Ocho. No podemos. Me haré la pierna en el camino. ¡Vamos! ¿Es que no le da? ¿Por qué todo el mundo falla contra un objetivo inmóvil? ¿No lo entiendo? ¿Y por qué a ella le quita mucho más que a Cecil? ¿A que no me he puesto la Excalibur? No lo entiendo. La Excalibur, en teoría, es lo más tocho que hay, ¿eh? Lo más tocho, ¿eh? Nada, no le quita nada. Un momento, a ver. ¿Pataor? Ah, no, no, tiene la Excalibur. ¡Qué leches! No lo entiendo. Pues es muy débil, ¿eh? Más de lo que imaginaba. ¡Qué brutal! Da igual, en cuanto tengamos la Ragnarok, vamos a ser poderosísimos. Pero bueno, no sé, da igual. A ver. Ah, no habría que estar. ¿Gain, tú tienes la de... ¿Gain y tú no te vale la de diamante? No, es peor. Vale, pues ya está. Nada, lo dejamos aquí. Bueno, ahora sí, graban. Vosotros veis un corte. Adiós. Vale, continuamos, continuamos. Perdón. Ha pasado mucho tiempo desde... Pero estaba comiendo. Unas deliciosas albóndigas. Deliciosísimas. Vamos allá. Ya está. No sé cuánto queda, pero quiero llegar al punto de guardado. Porque si no llegamos... Es que ya es la vida. Vale. No vamos a coger esto. Ese de ahí, porque eso es un algo de cristal. Este enemigo es la gracia. Míralo. Por favor, miradlo. Lo único que va a hacer es hacerse libre a sí mismo, ¿eh? Este pavo no hace otra cosa. No es un error de programa. No es nada. No se sabe por qué, pero este tío solo se hace libre a sí mismo. No hace otra cosa, ¿eh? No ataca, no hace daño, ¿o no? No. Se hace libre a sí mismo. Hubo un tiempo que no hace. O sea, hubo un tiempo que dejé todo el combate. O sea... Puse el autocombate que pueda defender. Y estuve como... Dejé la Nintendo DS un buen rato para ver si tío hacía algo. O... O le lancé espejo a él para que hiciera un espejo y rebotase. Y es que no hace nada. Solo se hace libre. No hace nada. No le puedes mutear tampoco. Mutis no funciona. Lo probé y es que no funciona. Mutis, ¿eh? Además tiene un montón de vida, ¿eh? Ah, tira. Tiene un montón. No sé. Da experiencia normal. Como un enemigo normal. Da guiles. Es que no... Pero no sé. No le puedes hacer nada. O sea, no hace nada. Lo matas y se acabó. Es que no tiene más. Pero bueno. No. Le eche. Oh, sí. Fuera, fuera, fuera. Otra vez no. Ya hemos acabado bastante. Fastidiados de la última. Ah, vale. Aquí creo que hay unos guantes de cristal. Puede ser. Creo que aquí hay unos guantes de cristal. Puede ser. Ah, no. Túnica blanca. Me cazas. Me cazas. Ah, bueno. Este vamos a matarlos. ¡Mata! ¿Ah, no? No sé. Me cazas. No sé. Siento que me cazaba una espiladera. No sé. No sé. Estos ya los matamos muy rápido ¿Túnica blanca nos han dado? ¿Esto será para Rosa? Sí ¿Qué hace? ¿Sube la defensa? ¿Sube el espíritu? Ah, bueno Baja el intelecto Ah, igual Precisamente El intelecto es lo que menos le sirve a Rosa, ¿sabes? Queremos una maga blanca tonta O sea, el espíritu es magia blanca y el intelecto es magia negra O sea, hay que ser buena persona para hacer magia negra O sea, buena persona para hacer magia blanca Y un imbécil y un inteligente para hacer magia negra El caso es que no puedes ser inteligente y buena persona Bueno, sí, un mago rojo, pero así es inútil Me como el hechizo, tío Llamar todos Que desastre de... Ah, da igual Una cosa que... Ah, da igual No lo digo Vale, esos serán los guantes Pero no los vamos a coger De momento Ah, uy, es que ya Prisa, prisa, prisa Me da igual perder unos guiles Porque ya hay que irse Eso lo cogeré más tarde Me cago en la... Que no quiero luchar Date cuenta de que Con cada golpe quitan 800 Que como tal no es mucho Pero a lo tonto 800 es bastante Dentro de lo que es el máximo De lo que tienen cada uno De lo que tiene es decir al menos Aquí hay algo Aquí no hay nada ¿Por qué? Oh, mira, este es guay Este es nuevo Es el mismo, pero un poco más fuerte De hecho El peor boss del juego Tiene este modelo No me acuerdo como se llamaba Pero el boss del juego Tiene este modelo Ya lo veremos En mi opinión el peor No es el más difícil No es el más difícil El peor Ya veréis por qué Está en esta cueva Queda aún un poco bastante Para que nos lo enfrentemos ¿Aquí he entrado? No, aquí no Me dejo esos dos Me dejo esos dos Que serán Los guantes de cristal Y el yelmo de cristal Puede ser Me queda esos dos Para tener la armadura de cristal Para ese sí Pero es que los dos Son combates Y no me apetece nada Lo haré Lo haré Lo haré De hecho es que creo que Uno es muy difícil Hay uno de esos dos combates Que nos puede matar O sea que A lo mejor es imposible De hacer Fuma Shuriken Gracias ¿Pero qué es? Pues es que quiero llegar ya Al 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 No, espera Quiero llegar al Al Ay Quiero llegar al punto guardado ya Para dejarlo No, no nos queda nada ya Este piso Y al siguiente Creo Pero se ha hecho un video muy largo Uy Nos ha hecho maldición ¿Qué nos hacía maldición? No me acuerdo ¿Qué nos hacía? No parece habernos hecho nada Algo habrá hecho Pero no No me he enterado No me he enterado Mira que fea ese El hacha de Kain Sufísima Me cago en la leche ¡Otra vez! ¡Pero que solo se tira libra! ¡El duende tonto este! ¡No se tira libra! ¡Es imbécil! ¡Méalo! ¡Mini asesino! ¡Uy no! ¡No se que he hecho! ¡He lanzado alguna magia negra con Rydia! ¡Y salto con K! De hecho lo que... Lo que pensaba era que había un bug Osea en plan... No se, a lo mejor los programadores lo fastidiaron Lo pusieron así mal Y dijeron, venga va Va que lo vamos a quitar, total Es un monstruo que no vale para nada No se, pensé que era eso Pero es que no, no tiene sentido alguno ¿Eh? ¿Cabaña? Tienes aquí ya, ¿eh? A lo mejor no aquí Me cago en la leche Corsé de Minerva Enmostada Me cago No sabía que había un... Bleh, total Uy no Uy no No quiero, no quiero ir No puedo tampoco, ¿eh? Eh, sí, sí Tienes aquí. Tienes aquí. Tienes aquí. Tienes aquí. Venga, hombre. Manto de luna, eso quita estados alterados, creo. Manto de luna, eso quita estados alterados, ¿verdad?, 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 ¿por qué fallas? ¿Por qué falláis? Por el amor de Dios. ¿Pero se puede saber? ¿Pero, tío? ¿Qué pasa? Siempre ellos tres, ¿eh? ¡Eddie y Kane se salvan! ¿Pero nosotros? ¡No me falles, Kane! ¡Ja, ja, ja! ¡Kane tenía esperanzas! ¡Bien! ¡Santo Dios! ¡Por favor, llega ya! ¡Es aquí, creo ya, eh! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí, ¿verdad? ¡Un saludo a todos! ¡Y hasta la próxima! ¡Adiós! ...